Hola a todos amigos, aquí estamos con un nuevo video tutorial de FreeCAD. Hoy, como os dije en el grupo de Facebook, vamos a hacer un paréntesis y vamos a estudiar el módulo de chapa, el Sheet Metal. Este banco de trabajo no viene instalado por defecto en FreeCAD. Tenemos que instalarlo, es decir, si lo buscamos aquí, no lo vamos a encontrar. Salvo que lo tengamos instalado, como es mi caso, que lo tengo aquí. Para instalarlo, nos vamos a Herramientas, Add-on Manager, esperamos a que salga el panel. Una vez que salga el panel, buscamos aquí Sheet Metal, aquí está, casi hacia abajo. Y únicamente le damos a Instalar o Actualizar, como pone aquí. Nos va a salir aquí una barrita de color verde, creo que es. Nada, tardará unos segundos. Una vez desaparezca la barrita, le damos a Close y nos va a salir un letrero más, que a mí no me sale porque ya lo tengo instalado, pero debería de saliros una ventana más, donde os va a decir algo así como que necesitáis resetear el programa. Esto a lo que se refiere es que tenéis que cerrar FreeCAD y volver a abrirlo. Solamente con eso ya os funcionaría. No es necesario reiniciar el ordenador, ni formatear, ni ninguna historia rara. De esas que a veces cuentan por ahí. Bueno, una vez hemos instalado el Add-on, hemos cerrado FreeCAD y lo hemos vuelto a abrir, aquí en los bancos de trabajo nos tiene que aparecer el Add-on de Sheet Metal, la versión que en este momento es la que está ahora más actual. Tengo que deciros que este Add-on es bastante básico. No esperéis grandes maravillas de él, porque por ejemplo no es capaz de desarrollar piezas cilíndricas, ni piezas, o sea, tubos, ni troncos de cono, ni ninguna historia de estas es incapaz de hacer eso. Solamente piezas más tirando a formas rectas, cuadradas, cosas así. Bueno, para trabajar con Sheet Metal, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Seguidamente debemos de irnos a Part Design y crear un Body. Creamos el Body aquí y listo. Ya tenemos nuestro Body perfectamente creado. Podemos trabajar en Sheet Metal sin necesidad de crear un Body, ni de utilizar Part Design. Se puede hacer, pero el problema que tiene, bueno, realmente tiene dos problemas. El primero es que nos crea un árbol muy, muy, muy lioso. Muy, muy lioso. Cosa que cuando lo hacemos en un Body, pues nos crea un árbol muy similar al que utilizamos en Part Design. ¿Vale? Con cierta estructura y cierto orden. Por otro lado, si utilizamos Sheet Metal sin un Body, tenemos el problema de que no podemos utilizar las herramientas de Part Design, como redondeo, extrusión, para hacer un hueco, un agujero, cualquier cosa de estas. Lo cual, pues claro, nos acorta mucho nuestras posibilidades. Con lo cual, lo más recomendable y lo más efectivo es que creéis un Body. Una vez creado el Body, nos vamos al banco de trabajo Sheet Metal. Pinchamos en él y es muy posible que os aparezca esta ventana. A veces aparece, a veces no aparece. Bueno, esto, lo único que os estoy diciendo aquí es que no habéis guardado el archivo, que no le disteis un nombre, ¿vale? En muchos otros programas como Inventor, SolidWorks, Katia, etcétera, etcétera, cuando vas a trabajar con el módulo de Sheet Metal de cada programa, te obliga sí o sí a guardar el archivo, ¿vale? A darle un nombre y guardar el archivo. En este caso, FreeCAD tiende a hacer lo mismo. Te dice que no hay nombre, pero bueno, si le das a OK, te deja trabajar exactamente igual. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no nos aparecen las barras de herramientas de Sheet Metal. Como veis, seguimos viendo las de Part Design. No es problema porque hacemos clic otra vez en el desplegable, volvemos a hacer clic en Sheet Metal y ya sí ahora aparece la barra de herramientas de Sheet Metal, ¿vale? Digamos que es un pequeño como quiere y no quiere, ¿no? Porque quiere hacer lo mismo que sus hermanos mayores, Inventor, SolidWorks y todos estos, de obligarte a guardar el archivo previamente antes de hacer nada, pero se queda ahí en un aviso. No es como estos otros programas que os menciono, que si no guardamos y le damos un nombre, no nos deja seguir trabajando. En este caso, pues sí, nos deja seguir trabajando. Hombre, no descarto que a lo mejor por no guardar el archivo y darle un nombre podamos tener a lo mejor más problemas que otra cosa, ¿no? Yo las pruebas que he hecho, bueno, pues han funcionado más o menos bien, pero no descarto que pueda haber problemas por no darle un nombre. Bueno, es tan sencillo como darle a guardar, guardarlo en donde queráis poniendo un nombre, ¿vale? Por ejemplo, chapa de no sé qué. Yo en este caso no lo voy a hacer, ¿vale? Aquí donde pone un name, en el momento que lo guardáis, ya tendría un nombre, ¿vale? Simplemente esa ventana se refiere a eso. Vale, la barra de herramienta de Sheet Metal es esta. Como veis, es bastante, bastante pequeñita. Y, bueno, el primer inconveniente que nos encontramos es que está totalmente desactivada. No hagamos lo que hagamos, aquí no funciona nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque como casi cualquier banco de FreeCAD requiere de un sketch. Por lo menos de un sketch, ¿vale? Necesitamos hacer un sketch. A ver, corrijo, no todos los módulos de FreeCAD necesitan de un sketch. Por ejemplo, Part no necesita de un sketch para poder trabajar en él. Part Design, bueno, es lo más usado, pero podríamos trabajar en él sin necesidad de utilizar sketch, ¿vale? Porque tenemos la posibilidad de añadir primitivas, es decir, cubos y cosas de estas. Pero bueno, no es lo más aconsejable, claro. Pero bueno, en casi cualquier módulo que utilicemos vamos a tener la necesidad de utilizar sketches, ¿vale? Podemos hacerlo de las dos maneras, es decir, podemos ir haciendo los sketches dentro de Body o podemos crear una carpetita. A esta carpetita la llamamos, por ejemplo, sketches. Así. Y aquí vamos guardando nuestros sketches fuera, ¿vale? Ya como queráis, ya sabéis, eso ya lo sabéis de vídeos anteriores. Bueno, pues una vez que tenemos definido nuestro Body y nuestra carpetita, lo siguiente es crear el sketch. Para ello nos vamos al módulo Sketcher, ¿vale? Lo primero que voy a hacer antes de crear el Sketcher es definir un poco, porque seguro que muchos os lo estáis preguntando, ¿para qué nos sirve este módulo de chapa, ¿no? De sheet metal, ¿para qué nos sirve y qué podemos llegar a hacer con él? Bueno, en realidad, este módulo lo que nos permite es trabajar más ligeramente con piezas que estén hechas a partir de una chapa que vamos doblando. Simplemente doblando, cortando, perforando, etcétera, etcétera, ¿vale? Objetos de estos, pues nos podemos encontrar al día con 50.000, pues simplemente una... Vuestro propio ordenador, vuestro propio ordenador, pues es una chapa doblada, recortada y, en fin, hecho un montón de tratamientos, pero no es más que una chapa. Fuentes de alimentación, cualquier objeto hecho de metal prácticamente, pues es una chapa que ha sido doblada, perforada y tratada de mil maneras, ¿no? Pues eso es un poco lo que sheet metal nos permite hacer, ¿vale? Hacer nuestras piezas que van a ser de metal. Nos facilita la posibilidad de ir doblando la chapa, ir perforándola e ir haciendo un montón de operaciones con ella, ¿vale? Y sobre todo, y muy importante, una vez tenemos la pieza hecha en 3D, nos la permite desplegar, ¿para qué? Para cortar en una chapa de las dimensiones que sea la forma que nosotros hemos diseñado y luego en diversas máquinas, pues ir doblándola e ir dándole forma, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto es lo que nos permite sheet metal, una facilidad para el trabajo con piezas que van a ser de metal y al mismo tiempo, pues trabajadas mediante doblado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, nos pasamos al sketcher. Una vez dentro del sketcher, le damos a sketch y muy importante, para que todo el desarrollo de nuestro diseño salga correcto, debemos hacer nuestros bocetos en el plano en planta, XY, ¿vale? Si no, vamos a tener un pequeño problema, y es que nos saca el desarrollo en el plano XY mientras nosotros estamos en otro plano, con lo cual, pues nos fastidia un poco, ¿no? Bueno, le damos a OK y aquí lo único que voy a dibujar ahora mismo, pues es un rectángulo que va a ser, pues, o va a hacer la función de una chapa, porque quiero mostraros que tenemos, pues, cuatro métodos distintos, nada más y nada menos, para trabajar en sheet metal. No son realmente cuatro métodos distintos, porque son a pares. Ahora os explico lo que quiero decir. Bueno, vamos a hacer una chapa de 100 por 50, ¿vale? Ya sé que seguramente no sea una chapa normalizada, pero bueno, en este caso nos da igual. Le damos a Close, y bueno, dentro de sheet metal podemos hacer lo siguiente. Vamos a sheet metal. Como veis, una vez que tengo seleccionado el sketch, si no lo tengo seleccionado, veis que las herramientas están desactivadas en el momento que lo selecciono, que por cierto, vamos a meterlo en su correspondiente carpeta, porque si lo dejamos fuera, en el momento que aplicamos una operación, este pasa para dentro del body y desaparece de aquí. Solo queda aquí si está dentro de una carpeta. Muy importante. Creo que esto no lo dije en vídeos anteriores, pero bueno, nunca es tarde para decirlo, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos el sketch seleccionado, como veis, nos aparece o se enciende una operación. Solo una. Lo bueno que tiene sheet metal es que no nos deja hacer otras cosas si previamente no hicimos la que corresponde, ¿vale? Con lo cual aquí no hay pérdida de cometer un error o de hacer una cosa mal. Lo cual está bien, pero bueno, es que el programa es así de estructurado y por tanto no te deja hacer una cosa sin haber hecho previamente la que va adelante. Bueno, lo que os decía. Hay cuatro métodos, pero bueno, van por pares. ¿Por qué? Porque el primer método o los dos primeros métodos se basan en la forma en la que nosotros podemos hacer nuestras piezas con sheet metal. Podemos hacer, por un lado, a base de ir añadiendo chapa y doblando chapa, etcétera, etcétera, llegar a conseguir hacer la pieza en 3D, ¿vale? A base de ir añadiendo, ¿vale? El otro método es dibujar esa pieza tal y como sería desarrollada y luego doblarla, ¿vale? Ir doblando, son dos formas distintas. Bueno, uno es explicarlo y otro es verlo. Lo vamos a ver ahora enseguida. Luego, dentro de estos dos métodos, pues tenemos otros dos más. ¿Por qué? Pues porque podemos partir de una chapa delimitada o podemos partir de un perfil, ¿vale? Que son dos cosas, pues también distintas y obtenemos distintos resultados. Ahora mismo vamos a trabajar con el primer método que es ir añadiendo, o sea, ir creando chapas y ir añadiendo hasta crear la pieza que nosotros queremos y vamos a utilizar la primera opción de la segunda parte, vamos a decirlo así, que sería utilizar una chapa delimitada, ¿vale? de, digamos, acotada, como lo que acabamos de hacer. Bueno, en este caso, como veis, tenemos un boceto que hemos delimitado, una chapa de 100 por 50, ¿vale? Cuando nosotros tenemos la chapa delimitada, es decir, vamos a trabajar con una chapa de 100 por 50 y nosotros seleccionamos el boceto, damos clic a la única opción que nos permite, hacemos clic aquí, podemos observar en pantalla que inmediatamente nos genera una chapa, ¿no? Un volumen, vamos a llamarlo así. Pero no nos ha pedido nada, ni ha preguntado nada, ni ninguna otra historia, ¿no? ¿Qué espesor le ha dado? ¿Qué radios utiliza para el plegado? No sabemos nada. Bueno, muchos dirán, esto ocurre en otros programas, hay que ir al panel de preferencias. Bueno, nos vamos a editar, nos vamos a preferencias y aquí podemos darle todas las vueltas que queráis, que no vais a encontrar nada sobre Sheet Metal. Nada de configuración, nada. Bueno, nos encontramos con el que en el panel de preferencias no tenemos nada y cuando clicamos en la herramienta no aparece ninguna ventana donde nos pida nada, ¿cómo va esto? Bueno, la primera diferencia que tiene FreeCard respecto a otros programas es que primero dispara y después no pregunta, porque tampoco pregunta, ¿no? Hace lo que viene configurado por defecto y luego, pues, es un poco como apañate, ¿no? Bueno, lo único que tenemos que hacer, las opciones de configuración están en cada operación, ¿vale? En cada operación, si hacemos clic en ella y nos vamos aquí a datos, aquí tenemos todas las configuraciones posibles que nos permite esta operación en concreto, ¿vale? Podemos en cada operación ir cambiando sus propiedades, lo cual, bueno, pues nos da cierta versatilidad. La operación base Bend, digamos que lo que nos hace es iniciar el proyecto de chapa, nos da volumen a una chapa. Viene a ser como un extrude o rellenar o una mezcla entre rellenar y extrude, porque dependiendo del boceto que nosotros tengamos dibujado, va a ser uno u otro. Aquí, como podéis observar, hemos hecho, como os dije anteriormente, un boceto que tenemos delimitado, su longitud y su anchura. Lo único que nos faltaba es el espesor. Bueno, en el momento que nosotros añadimos esta operación de base Bend, él inmediatamente nos da el espesor. ¿Qué espesor? Bueno, pues el que tiene definido por defecto, que en este caso, si vamos a sus propiedades, podemos observar que el espesor lo denomina Thinnex y está puesto en un milímetro. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 5 milímetros, aquí para que nos actualice en tiempo real la pieza, tenemos varias maneras. Una de ellas es pulsar el tabulador en el teclado. Otra de ellas es clicar aquí o clicar aquí sería otra opción o darle al botón de actualizar o en su lugar pulsar F5 en el teclado, que sería lo mismo que darle al botón de actualizar. Podéis utilizar la que os dé la gana. Yo en este caso voy a utilizar tabulador o simplemente hago clic aquí y como podéis observar, se actualiza. Si ponemos 1 y hago clic aquí, también se actualiza. O si ponemos aquí 10 y le doy al tabulador, también se actualiza. Mucho cuidado, porque si ponéis 1 y le dais intro, no se actualiza. Tenéis que vosotros venir aquí y darle a actualizar o pulsar F5. Lo más recomendado es que le deis al tabulador o pinchéis por aquí. Ojo, lo de pinchar fuera hay en algunas opciones que no tiene efecto. Es mejor utilizar el tabulador. Pero bueno, ya según vayáis trabajando, le vais vosotros cogiendo el tranquillo. Bueno, vamos a ver las opciones que nos brinda Basebend. Vamos a ver cómo, dependiendo del boceto que utilicemos, algunas opciones no van a tener, digamos, en este caso, efecto alguno. Pero lo tendrán en otros bocetos. Con lo cual, la única pega que yo le encuentro es que aquellas opciones que no tienen efecto, pues igual era bueno que viniesen desactivadas. Pero bueno, en este caso vienen activas y bueno, pues es lo que hay. Nos tenemos que apañar y darnos cuenta de que hay ciertas operaciones que, dependiendo del boceto, no tienen efecto alguno. En este caso, Thinnex sí que tiene efecto, ¿vale? Puesto que nos define el espesor que va a tener la chapa. Esto, por supuesto, irá normalizado. Hay que buscar tablas por ahí. Bueno, aquellos que os dediquéis al trabajo con chapa, pues seguramente conoceréis qué espesores, ¿vale? Porque, a ver, me imagino que habrá chapas, pues, de un milímetro, de cinco, de diez, no sé, hay que ir a las tablas, a la industria, o sea, conocer un poco el mercadillo, cómo está. Bueno, la siguiente opción que nos encontramos es el radio. El radio, en este caso, no tiene efecto ninguno. Podéis cambiar aquí cuanto queráis. Yo si aquí meto cinco y le doy a tabulador, vemos que no tiene efecto ninguno. Pongamos lo que pongamos aquí. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún radio, en este caso, en nuestra chapa, ¿vale? ¿A qué hace referencia este radio? Bueno, pues este radio hace referencia a las piezas que están dobladas, ¿vale? Cuando nosotros doblamos una chapa o cualquier pieza de plástico, un papel mismamente, es imposible que hagamos una esquina totalmente a 90 grados afilada, como un cuchillo, ¿no? Lo normal es que siempre va a tener un redondeo. Bueno, pues ese redondeo queda definido por este radio. En este caso, como no hay redondeo ninguno, pues el radio que nosotros metamos aquí no tiene ningún efecto, ¿vale? La longitud. A la longitud le pasa exactamente lo mismo. La longitud, digamos, que es la distancia que habría desde este... O sea, sería esta distancia. Esta distancia que acabo de marcar aquí, ¿vale? La profundidad, por decirlo de alguna manera. En este caso, como ya la tenemos definida por el boceto, pues en este caso, concreto, pongamos lo que pongamos aquí, le damos a tabulador, vemos en pantalla que no tiene efecto ninguno, ¿vale? Por defecto, como podéis ver, viene con una longitud de 200, ¿vale? En este caso, tanto longitud como radio no tienen efecto ninguno. Más adelante lo tendrán, no os preocupéis. Luego tenemos Bent Sketch. Bent Sketch lo que nos permite es utilizar otro sketch distinto al que estamos utilizando, ¿vale? Esto es una opción que me encantaría que tuviese par design, por ejemplo, la opción destruir, la opción de revolución, bueno, en general, casi todas las opciones. La posibilidad de cambiar de sketch, porque esto te da muchas ventajas. Pero, por desgracia, no lo tiene. O yo no lo encontré, que también nunca hay que decir estoy seguro de esto, porque a veces van y te sorprenden que está en otro lado, ¿no? Vale, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues si nosotros nos vamos a Sketcher y definimos otro sketch, en este caso, déjame deseleccionar todo, lo pongo en planta, imaginémonos que, pues, tenemos un sketch que es redondo y nos dicen, vaya, es que la chapa no era cuadrada, era redonda. Bueno, pues nosotros metemos esto aquí en su correspondiente carpeta, muy importante, no os olvidéis, nos vamos a Base Event y aquí en Sketch, pues, clicamos en estos puntitos y le decimos, mira, en vez del sketch que puse primero, que era un rectángulo, pues, úsame este otro, que es un círculo. En el momento que le damos a Actualizar aquí, automáticamente la chapa se me crea en ese círculo, ¿vale? Es decir, podemos cambiar el sketch siempre que podamos. Hombre, esto tiene muchas ventajas y muchas posibilidades, pero también tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos hecho más operaciones, ahora mismo tenemos la chapa inicial, no hay nada, por tanto cambió y no dio ningún tipo de problema, pero si nosotros hacemos un pliegue aquí, en esta arista, o vamos añadiendo distintas cosas, en el momento que cambiemos a otro sketch, seguramente se nos van a quejar ciertas operaciones. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en este sketch que yo añadí, no hay una arista como esta recta. Si nosotros hacemos aquí un pliegue o añadimos un doblado, al cambiar al sketch, él va a buscar una arista en la que pueda añadir el doblado que hay a continuación. Puesto que esto es redondo y no hay arista, obviamente nos va a dar error, ¿vale? Lo que está bien por un lado, pues tiene ciertas desventajas por el otro. Vale, más opciones. El bot site. El bot site es otra cosa que no tiene ningún tipo de efecto cuando nosotros creamos o definimos tanto el ancho como el alto de la chapa, ¿vale? Luego os explico qué es el bot site porque lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Nos permite varias cosas hacia afuera, hacia adentro o en el medio, ¿vale? Luego vemos qué es. Y luego tenemos la etiqueta label que la etiqueta label, como ya sabéis, pues lo que nos permite es definirle o darle un nombre a esta operación en concreto. Por ejemplo, chapa de 100 por 50 o lo que nosotros queramos, ¿vale? Bien, vamos a hacer otro sketch en planta y ahora en vez de una chapa rectangular yo lo que voy a hacer es coger una polilínea y voy a hacer pues una zeta, ¿vale? Esta zeta, bueno, lo suyo obviamente es que lo acotemos, ¿vale? Por ejemplo, le voy a dar 50, aquí otros 50, esto en altura, pues, vamos a ponerle 35 y podemos definirle también un ángulo de 65 grados, por ejemplo, ¿vale? La tendríamos así bien acotadita. Digamos que esto sería el contorno de la pieza que nosotros queremos hacer en chapa, que es muy distinto a lo que hemos hecho aquí, que sería la chapa en planta. Le damos close, fijaros lo que ocurre, voy a meterlo en la carpetita para que no me desaparezca, selecciono este boceto, me voy nuevamente a Sheet Metal y dentro de Sheet Metal hago clic en esta operación. Clic y podemos observar que la cosa o el resultado es totalmente diferente al que hemos tenido aquí. Ahora no nos ha dado el espesor de la chapa, sino que nos ha dado el espesor de la chapa más su longitud o altura, como lo queráis definir. Si nos vamos al base 20 que acabamos de agregar ahora mismo, podemos observar que nosotros ahora si cambiamos aquí la longitud, por ejemplo pongo 20, sí que afecta. Ahora sí que afecta. Es como si fuese la extrusión. Esto sería la extrusión de la pieza. Por ejemplo, vamos a ponerle 100. No, 50. Ni para ti ni para mí. 50. El radio también va a tener efecto, porque si os dais cuenta yo lo único que hice vamos otra vez al boceto yo lo único que hice fue una polilínea. Está abierta, no está cerrada, no está cerrada esta polilínea. Tampoco he metido redondeos ni ninguna otra historia. Sin embargo, el propio sheet metal me añade redondeos allí donde él considera que hay un pliegue o un cambio de dirección en la chapa. Bien, esos redondeos podemos controlar su radio aquí. Este es el radio mínimo, el más pequeño. Se refiere, obviamente, vamos a ponernos en planta, se refiere, obviamente, a este radio que tenemos aquí. ¿Vale? El otro va en consonancia de este radio más el espesor que tenga la chapa. Claro está. Si nosotros aquí ponemos un radio de 5, pues fijaros como automáticamente ha cambiado el radio en ambos lados. ¿Vale? Vamos a dejarlo nuevamente en 1. Y por supuesto, el thickness también tiene efecto porque si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, 5, pues podemos observar que la chapa ha aumentado su espesor. ¿Vale? El espesor de la chapa. Fijaros como el radio se sigue manteniendo de 1. El que aumenta es este porque es 1 más el espesor que tiene la chapa que en este caso sería más 5. Vamos a dejar esto en 1 para que tenga el espesor normal. Y ahora vamos a ver lo que es esta opción del Ventside, ¿Vale? El Outside, el Inside y el Middle. Vamos para ello a mostrar el Sketch y lo veremos estupendamente aquí. Vemos que desde donde yo tengo el Sketch que he dibujado me lo ha hecho como ¿En qué modo está? Hacia adentro. Me lo ha hecho hacia adentro. ¿Vale? Outside. Creo que Outside... Dejadme mirar. No, Outsides es hacia afuera. Bueno, él interpreta hacia afuera. Mira aquí. Vemos que el boceto lo tenemos aquí abajo. Pues hacia afuera sería para encima. ¿Vale? Para encima. Bien, vamos a cambiar esto y vamos a decirle que en verde hacia afuera que nos lo haga hacia adentro. Pulsamos el tabulador. Debemos volver a activar el Sketch que siempre nos lo oculta y podemos observar que ahora en verde para encima ahora está por debajo del boceto. ¿Vale? Lo podemos ver ahí. Y si nosotros nos venimos aquí y en verde Inside decimos Middle pulsamos tabulador vamos a mostrar nuevamente el Sketch podemos observar que ahora el espesor de la pieza nos lo ha hecho desde nuestro Sketch que hemos dibujado hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Lo utiliza como eje por decirlo de alguna manera. Eje medio. ¿Vale? Es decir puede hacerlo desde nuestro boceto para afuera para adentro o en ambos sentidos. ¿Vale? Dándole espesor y diréis ¿y esto qué importa? Bueno pues esto importa mucho porque dependiendo de cómo acotemos nosotros la pieza si nosotros acotamos que de aquí a aquí tenía o tiene que tener una altura de 35 pues si lo tenemos así estamos observando que esto ya no tiene una altura de 35 sino que tiene más ¿Vale? Para que esto conserve una altura de 35 pues seguramente le tendremos que decir Inside a ver dónde está el boceto ahora ahora sí porque ahora el boceto creo que está todo por dentro y entonces mantendría digamos la distancia que nosotros le hemos dicho ¿Vale? De la otra manera pues nos puede fastidiar un poco las alturas que tener mucho cuidado con eso ¿Vale? Como veis tenemos pues eso dos maneras de poder crear las formas siempre que que generemos un boceto cerrado él lo va a interpretar como una chapa y por tanto solamente le va a dar espesor y vamos a tener el inconveniente de que no va a tener efecto el bend side no va a tener efecto la longitud y en un principio no va a tener efecto el radio solamente el espesor si nuestro boceto está abierto como este que hemos hecho aquí no está cerrado está abierto son unas polilíneas sin más él nos va a permitir la posibilidad de decidir para dónde se crea el espesor desde nuestro boceto para adentro para afuera o desde en medio también nos da la posibilidad de cambiar su longitud que hace el efecto de un extrude nos permite definir los radios allí donde en nuestro boceto haya un cambio de dirección y por supuesto nos permite darle el espesor a la chapa algunos estarán preguntando bueno y qué es mejor pues depende de lo que vayas a hacer obviamente muchas veces tienes la pieza ya definida haces un contorno que él le da el espesor y le da el radio ya tienes la pieza definida no necesitas hacer más otras veces tienes que hacer muchas más operaciones y bueno pues empiezas con una chapa en plantas que depende en ejercicios iremos viendo un poco cómo funcionan estas cosas vamos a borrar este sketch y vamos a borrar esta operación y vamos a quedarnos con esta para seguir explicando el resto de herramientas ya visteis que la primera dependiendo del boceto que tengamos cerrado o abierto que es lo único que difiere si está abierto nos hace como visteis una especie lo utiliza como si fuese la sección o el contorno de la pieza y si está cerrado pues lo utiliza como si fuese la planta la base vale como bien os dije vamos a iniciar de manera que vamos a partir de una chapa y vamos a utilizar el método de ir añadiendo vale para crear la forma que nosotros queramos este método nada consiste como habéis visto podemos crear la chapa de la forma que nosotros queramos porque si modificamos perdón si modificamos este boceto y por ejemplo le damos aquí un un arco sin el más lejos este por ejemplo de este punto a este punto y ahora lo ponemos tangente y tangente aquí ahí está si lo ponemos así pues como podéis ver sheet metal nos hace el espesor que nosotros queramos es decir la chapa puede tener un poco la forma que nosotros deseemos vale lo siguiente que podemos ir haciendo bueno pues es ir doblando esta chapa para ello podemos hacerlo de la siguiente manera sé que en otros programas como inventor solidware etcétera si seleccionamos esta arista de arriba al plegar nos lo pliega hacia arriba si seleccionamos la de abajo al plegar nos tira para abajo vale aquí en free cut da igual cual seleccionéis podéis seleccionar esta arista o esta otra o incluso la cara importa un bledo vale él va a tirar siempre hacia arriba y luego ya si nosotros queremos le damos la vuelta vale como veis cuando seleccionamos una cara o una arista os recomiendo más aristas pero bueno podéis seleccionar caras también cuando seleccionamos una arista se nos activan dos herramientas más bueno estas dos también pero ya las veremos luego ahora estamos y vimos la primera vamos con la segunda y la tercera la segunda lo que nos permite es hacer un pliegue o una doblez vale en este caso es añadida vale no es que nos doble esta chapa que tenemos aquí eso podemos hacerlo pero con otra herramienta en este caso lo que nos hace es hacer un añadido doblado hacemos clic en ella y podemos observar en tiempo real que nos ha añadido un un plegado vale nos ha añadido un plegado este plegado como veis aparece aquí bend dentro de bend tenemos sus propiedades como veis este ya tiene muchas más opciones vale muchas más vamos a ver qué opciones nos ofrece bend bueno lo primero que nos ofrece obviamente es cambiarle el nombre lo segundo que nos ofrece es para dónde se crea este este plegado o sea cómo se crea este plegado vamos a ponernos para ello voy a desactivar el bend voy a activar el base bend para ver la chapa inicial me voy a colocar en el frontal y aquí voy a crear un sketch sketch en este caso lo voy a crear en perfil porque solamente a ojo lo voy a hacer vale a ojo voy a colocar más o menos así una línea para tener como referencia hasta dónde llega esta chapa vale simplemente es eso bien una vez que tenemos eso definido nos vamos nuevamente a sheet metal y aquí en sheet metal activamos el bend vale ahí podemos ver el la línea de hasta dónde llegaba la chapa fijaros que ahora mismo lo que ha hecho es un añadido vale nos ha generado un añadido pero este añadido lo puede hacer de muchas maneras la primera es esta es decir a partir del final de la chapa nos añade un trozo más doblado vale pero puede hacerlo hacia adentro pulsamos tabulador y esto es lo que obtenemos es decir en lugar de hacernos un añadido nos hace un añadido pero recortando de la chapa ese trozo que va a ocupar en este caso el añadido en lugar de ser más es hasta hasta lo que ocupa la chapa o ocupaba la chapa bien también tenemos la posibilidad de en el medio vale que esto lo que nos hace os podéis observar que digamos aumenta la mitad y recorta la mitad vale respecto al espesor que tenía o perdón el espesor la longitud que tenía en este caso la chapa original vale eso es lo que hace y luego tenemos otra opción que es el offset que el offset como podéis observar hace exactamente lo mismo que la primera opción con la pequeña diferencia que la primera opción se queda ahí no lo podemos cambiar sin embargo offset tenemos una opción aquí abajo que se llama offset que podemos introducir aquí un offset y digamos que aparte del plegado que nos hace nos lo prolonga esa distancia que nosotros hemos metido respecto del final de la chapa que teníamos inicialmente me vais a disculpar un segundo porque tengo un picorillo en la garganta es que sigo fastidiado voy a beber un poco de agua y volvemos bueno pues aparte del agua me tengo que comer un caramelo porque tengo la garganta bastante irritada ya os digo que últimamente es exagerado bueno lo que os comentaba esta opción de offset vale va vinculada completamente a esta opción que tenemos aquí fijaros que si yo me cambio a material offside o cualquiera de las otras pulso tabulador esta opción de offset no tiene efecto ninguno solamente lo tiene cuando aquí elegimos offset vale esto nos sirve para hacer un pliegue con una determinada extensión por decirlo de alguna manera bueno en este caso vamos a dejarlo en offside estas son unas opciones que cuando creamos una pieza hay que tener muy presente vale porque no es lo mismo que nos digan que que largo es esto no es lo mismo que nos digan que de este punto a este otro tiene que tener una distancia determinada y si nosotros lo ponemos como viene por defecto nuestra pieza está creciendo respecto a la dimensión que nos han dicho que la dimensión que nos han dicho en este caso sería esta vale hasta donde llega esta línea que yo marque aquí por tanto aquí deberíamos de ser inteligentes y coger esta otra opción que es la que nos lo mete hasta dentro aquí sí que la pieza estaría manteniendo la distancia o la longitud que definimos inicialmente o que viene en el plano acotado etcétera etcétera vale mucho cuidado con eso porque al crear las dobleces nos puede suplementar entonces está creciendo nuestra pieza y no va a medir lo que tendría que medir vale mucho mucho cuidado bueno además de eso además del tipo de doblado nosotros también podemos definir el ángulo el ángulo aquí podemos introducir el que nosotros queramos por ejemplo 45 y ya veis automáticamente como varía tanto el pliegue que tenemos aquí como la inclinación de la chapa podemos poner por supuesto 180 y vemos que nos crea como una especie de carrilera o colgante no hombre ya si ponemos 360 pues aquí supongo que no nos hace una especie de como de nudo que esto con una intersección aquí que no tendría vamos no tendría validez vale hay que tener cuidado también con lo que se mete para que no haga pliegues raros vale bueno aparte de eso tenemos los gaps que ahora os cuento lo que es tenemos la longitud que no es otra cosa más que la distancia que hay hay que tener muy en cuenta que esta longitud es esta arista que acabo de marcar aquí de donde llega a donde termina sin tener en cuenta el radio que tengamos definido aquí vale si yo aquí pongo 5 perdón pulse intro vamos a poner 4 y pulso el tabulador estos 4 son de este punto a este punto vale esta línea con marcarme lo todo esta línea que estoy marcando aquí en verde que espero que se vea sin tener en cuenta este arco que tenemos aquí que este arco obviamente queda definido por el radio este que nosotros metamos aquí si yo aquí meto 5 pues obviamente tenemos un radio de 5 más una especie de extrusión de 4 vale vamos a dejarlo en 1 invertir la opción de invertir la opción de invertir lo que nos permite vamos a hacer un zoom para que se vea esto mejor vale como visteis ahora dobló hacia arriba pero que pasa si nosotros lo queremos hacia abajo pues simplemente ponemos aquí true le damos a tabulador y ya está hacia abajo vale podemos volver otra vez a false tabulador y hacia arriba ya veis que cómodo y fácil es vamos a meterle un poco más de longitud aquí a esta pieza vamos a poner por ejemplo 10 veis como crece las otras opciones que tenemos que os dije que os comentaba ahora son los gaps los gaps no son nada más que desahogos no siempre se colocan por ejemplo en esta chapa pues igual no tendría ningún tipo de sentido pero los desahogos por ejemplo podemos poner 10 en un lado y pues la distancia que queramos en el otro lado no tenemos por qué poner la misma en uno y en el otro vale pueden ir sí o pueden ir no iguales aquí por ejemplo pues voy a poner 5 y esto es lo que tenemos vale lo que viene siendo un desahogo a la hora de doblar estos desahogos se utilizan cuando el pliegue que nosotros hemos creado o vamos a crear es más pequeño que la propia chapa vale normalmente yo por lo menos no conozco los desahogos estos cuadrados yo siempre los conozco redondeados para que sean redondeados debemos bajar aquí abajo del todo a donde dice parámetros de relief y debemos decirle aquí que el tipo de relief sea de aspecto wrong es decir redondo pulsamos tabulador y ahí ya vemos que ya pasan a ser redonditos vale los dos por supuesto aquí en parámetros de relief tenemos para controlar la distancia que va a tener el desahogo es decir en vez de uno pues podemos meterle tres y como vemos es mucho más largo ese desahogo y por supuesto aquí en relief FV pues tenemos la posibilidad de variar este radio pero mucho cuidado con este radio porque si yo por ejemplo pongo dos aquí a veces puede funcionar a veces puede no funcionar porque va en consonancia a este factor que tenemos aquí vale a veces no siempre cuando tengamos esto activado hace en este caso como está desactivado pues sí pero si está activado este factor se tiene en cuenta no sé explicaros porque no hay documentación sobre este factor en qué en qué interviene supongo que alguien que trabaje con chapa entenderá qué es este factor tal vez nos lo pueda explicar en el grupo de Facebook y aportar a lo mejor algo de documentación para que sepamos qué efecto causa esto obviamente es un factor de tolerancia yo lo leí por ahí que es un factor de tolerancia que hace referencia a estos desahogos vale también tenemos aquí un factor de referencia que hace referencia obviamente que es este el K factor este hace referencia al doblado y es una tolerancia pero no sé muy bien en base a qué se calcula esto ni qué ni qué efecto tiene yo normalmente lo dejo por defecto y hasta la fecha para lo que yo hice me funcionó pero bueno sería conveniente saber pues eso qué efectos causan pues estos factores vale por si hay uno mejor que poner o no depende de la normativa obviamente esto depende de la normativa aquí nos lo dice que es como una línea neutral que se usa para la normativa ANSI estándar y no para la DIN dice es decir que es sólo para la ANSI no para la DIN la DIN es la que tenemos bueno cuando desarrollamos es la que vamos a obtener vale no sé el factor este a qué hace qué efecto tiene pero vemos que es para una normativa en concreto en este caso la DIN no la ¿dónde estaba? que lo he perdido aquí perdón la ANSI no la DIN ahí lo pone claramente que no tiene efecto en la DIN pero sí que tiene efecto en la ANSI vale que son dos tipos de normativas distintas bueno estábamos aquí arriba vimos los gaps vale que podemos meter pues eso un recorte para cada lado podemos invertirlo eso ya lo vimos la longitud y el radio vale muy bien ¿qué más opciones tenemos? tenemos la posibilidad de meterle una extensión en un lado y en el otro si por ejemplo ponemos aquí 10 podemos observar que lo que ocurre es que nos hace como una especie de extrusión vale de extensión y tenemos para el otro lado que podemos meter en este caso 5 vale podemos poder podemos meter la distancia que queramos pero bueno todo depende del diseño que nosotros hagamos el K factor que es lo que os acabo de explicar que es un factor que tiene ahí no sé muy bien en base a qué habría que que saberse la normativa ANSI y seguramente así descubriríamos lo que es pero bueno es una normativa que yo no uso en este caso yo uso la DIN y el que usa la ANSI pues seguramente entenderá qué son estos factores luego tenemos aquí la posibilidad de introducir un ángulo si nosotros por ejemplo ponemos 15 y ponemos 15 vemos que no tiene efecto ninguno en nuestra chapa no ha habido cambio ninguno ¿por qué es esto? bueno no tiene efecto porque tenemos aquí el autometer en TRUE si lo desactivamos y lo ponemos en FALSE y pulsamos el tabulador del teclado ahora vemos que sí ha tenido efecto ¿vale? en el momento que desactivamos eso vemos que tiene efecto simplemente nos inclina con el ángulo que nosotros metamos aquí ¿veis? nos inclina pues esas extensiones que hemos hecho ¿vale? nos mete una especie de inclinación para hacer pues ya veis unas pestañas o lo que necesitemos hacer el offset ya os expliqué lo que era por defecto lo tenemos que tener en cero si no tenemos aquí puesto offset ¿vale? simplemente pues nos sirve para extender esto hacia allá una cosa que tiene un poco curiosa es que si nosotros aquí ponemos offset y le metemos un offset aquí por ejemplo de 20 fijaros que se extiende pero no sé el motivo por el cual los desahogos desaparecen desaparecen en el momento que le metemos un offset esos desahogos desaparecen no sé no sé muy bien por qué supongo que es algún tipo de de bug o algo por el estilo porque de otra manera no tiene mucho sentido que por añadir un desfase pues nos elimine los desahogos que nosotros hemos activado voy a quitar este sketch que ya no me sirve para nada ya os expliqué lo que era vale que más cositas el offset ya os dije lo que es el unfold el unfold es una opción que está muy bien porque si nosotros la ponemos en true y pulsamos tabulador fijaros que lo que nos permite es previsualizar cómo se desplegaría esto en caso de desplegarlo vale en false está doblado tal y como tendría que estar la pieza y en true podríamos nosotros observar cómo se desplegaría más que nada para analizar si al desarrollarlo choca con algo o no choca con nada porque cuando hagamos el desarrollo de la chapa si choca pues nos va a dar error aquí nosotros podemos ver si choca o no choca mucho cuidado porque esta opción no nos equivoquemos solamente desarrolla o despliega la operación en la que estamos trabajando vale si yo selecciono esta arista y añado otro vent en este caso mira este voy a ponerlo voy a invertirlo para que vaya para abajo vale en este caso así vale si yo cojo el anterior y le digo aquí un fault pónmelo en true me despliega aquel no este vale solamente hace efecto sobre el que tenga seleccionado vale y así podemos ver mira yo si despliego esto puedo obviamente venirme a este otro y decirle mira hazme un fault true y ahí puedo ver que de momento si se desarrolla no choca ninguna de las dos aletas vamos a llamarlo ¿no? por tanto de momento pues digamos que va bien la pieza ¿no? y vemos para donde despliega y para donde pliega en fin esta es una opción que está muy bien y además es completamente individual por operación bueno nosotros con esta herramienta podemos seguir haciendo ir añadiendo pliegues ahí es donde los necesitemos tenemos estas opciones de aquí y estas otras de aquí que no encontré información acerca de ellas las he intentado probar he tenido ciertas ideas de que podían hacer por otros módulos que trabajo pero no he conseguido hacer nada con ellas no sé que que hace esto ni idea en principio nos permite añadir un sketch que va a hacer algo en el plegado pero no sé muy bien que es intenté hacer un sketch para ver si nos permitía meterle distinta forma a esto darle forma como ocurre por ejemplo en Inventor en SolidWorks que te permite definir un sketch de contorno para darle otro otro aspecto que no sea el de doblado y recto pero no me funcionó pienso que sea eso lo que hace pero no me funcionó si más adelante me funcionan estas opciones pues ya haré un vídeo explicándolas y bueno y aquí lo que os he comentado estas opciones de aquí pues tienen efecto en los desahogos vale no tiene mucho más esta operación como veis es una de las más completas que tiene FreeCut la de Vent vale nosotros por supuesto podemos ir añadiendo tantos vents como nosotros aquí queramos podemos añadir un vent aquí este vent pues lo podemos configurar en este caso pues quiero una longitud a lo mejor de 1 ya pulse intro tengo que poner 2 y nuevamente 1 con el tabulador para que tenga efecto si no no lo tiene el radio que podemos cambiarlo siempre en todo momento lo podemos cambiar podemos por ejemplo ponerle aquí 2 y por supuesto el ángulo que aquí pues podemos ponerle por ejemplo vamos a probar a ver con 15 veis ahí simplemente pues hemos hecho vale una que viene así y ahora hace un doblez aquí de estos raros ahora podríamos añadir aquí otra aquí ya se le fue un poco la olla me parece a mí debería de partir de esta y no de donde partió ahora está bien veis a veces seleccionar la lista no le gusta mucho mejor seleccionar a veces la cara varía un poco yo he visto en la documentación la escasa documentación que hay en la página web de FreeCAD los propios desarrolladores de este módulo dicen o vienen a decir que falla más que una escopeta de feria con lo cual bueno pues cuidado con eso vale porque falla falla vamos a poner por ejemplo aquí qué sé yo 5 y aquí es muy importante porque aquí el ángulo de de nuestro de nuestra doblez fijaros que ahora mismo está en 90 y sin embargo podemos observar que esto no es 90 vale si es 90 respecto a esta inclinación que tenemos aquí pero 90 respecto a la que teníamos inicialmente la vertical vale hay que tener mucho cuidado porque el ángulo siempre va en función al ángulo anterior introducido en el momento que introducimos eso vale con lo cual si nosotros ponemos 90 fijaros que es respecto a esta vertical vale que es el ángulo anterior que hemos introducido debemos mirar el ángulo anterior que hemos introducido que en este es 15 y tenerlo en cuenta a la hora de introducir aquí nuestro ángulo vale porque hace referencia a ese en este caso bueno pues podemos introducir 15 y como veis pues tiene un efecto totalmente distinto por ejemplo el true nos lo invertiría vale fijaros el pliegue que he conseguido meter ahí vale simplemente invirtiéndolo vale podemos hacer virguerías con la chapa esta en cuestión por supuesto aquí podemos irnos a la primera y meterle por ejemplo un gap este es desde left que creo que es la izquierda pues si le metemos aquí 20 milímetros pues lo dije mal esa es la derecha en este caso sería aquí 20 milímetros y este por ejemplo cero no queremos gap allí veis y por supuesto podemos coger esta y decirle que queremos que el gap sea redondo tabulador y automáticamente vemos ahí acordaros siempre de pulsar tabulador o en su lugar darle actualizar aquí vale porque si no no veis en tiempo real el efecto que causa los cambios que vosotros vais añadiendo bien hasta ahí vamos bien que más herramientas tenemos esta ya hemos visto las opciones que tienen no tiene mucho más por supuesto podemos poner dobleces allá donde queramos si queremos en este canto que está inclinado podemos añadir una aquí esta pues por ejemplo donde está aquí invertir aquí no me añadas offsets aquí lo ponemos al revés tabulador y ahora tira para arriba vale sin ningún tipo de problema podemos hacer eso lo que no podemos por supuesto añadirlo a una curva si lo añadimos a una curva pues nos da error vale o nos hace un destrozo las dos cosas pueden ocurrir con lo cual deshacer bueno la siguiente opción que tenemos cuando seleccionamos una cara o una arista es la de extensión vale extensión es muy sencilla esta tiene muy pocas opciones clicamos y como vemos lo que nos saca es como una especie de añadido un añadido que aparece aquí como veis tiene muy pocas cosas la primera es la longitud podemos añadirle la longitud que nosotros queramos muy fácilmente y la segunda son gaps que gaps no son nada más que en este caso desahogos entradas para adentro en este caso si le metemos 20 por un lado y 10 por el otro lado vale obtenemos este tipo de plancha en este caso esta no dobla esta es así vale una especie de extensión es más o menos como lo que teníamos aquí en el vent el offset famoso pero sin tener al final un pliegue no es otra cosa más que eso por supuesto podemos utilizarla allá donde nosotros queramos podemos seleccionar estas dos opciones y en este caso solo me lo hace respecto a una cara con lo cual tendríamos que utilizar la otra después dos extens bueno esto nos da cierta ventaja porque por ejemplo al primero pues podemos meterle menos longitud ahí está veis lo que tiene pulsar intro que no nos lo actualiza vale podemos ir dándole la forma que nosotros queramos bueno podéis observar que extend no tiene opción de desarrollar vale porque como es una instrucción recta no no desarrolla en este caso vale que más opciones tenemos en este caso seleccionando caras o aristas no tenemos más opciones vale vemos que son estas tres las tres que podemos trabajar para ir haciendo la pieza que nosotros queramos y luego tenemos una cuarta que se enciende aquí cuando seleccionamos una cara que esta es la que nos permite desplegar la pieza ya crear el despliegue vale esta para poder hacerlo nosotros tenemos que seleccionar una cara base en este caso por ejemplo esta que está en planta siempre ha de estar en planta la cara que seleccionemos porque si no el despliegue nos lo va a hacer pero bueno puede hacer cualquier historia esta opción dicen sus propios creadores que falla mucho por tanto bueno pues la recomendación que dan es que si te falla una cara que selecciones otra o sea muy guay la opción que nos dan es muy buena seleccionamos esta cara clicamos aquí nos aparece un cuadro de diálogo dentro de este cuadro de diálogo como veis podemos seleccionar entre las dos normativas y aquí el factor ¿vale? este factor es el que os digo que en principio hace mella en ANSI no en DIN en principio pero no sé a qué tiene no sé a qué se debe este factor si alguien lo sabe pues mira un detalle que nos pueden que nos pueden añadir la primera opción que tenemos por ejemplo es el color que va a tener el sketch el sketch nos va a hacer un sketch por allí por donde dobla nos va a pintar unas líneas por donde esto tiene que doblar o cortar o lo que sea de qué color las va a pintar y por supuesto que las cree o no las cree si no queremos que las cree pues mejor que las cree ¿vale? luego podemos separar el proyecto en capas esto no sé muy bien qué es lo que hace lo he probado yo no he visto capas por ningún lado pero bueno ahí está la opción supongo que es una opción con miras al futuro ahora mismo no hace nada aquí nos colocan las líneas de doblado de qué color las líneas internas de qué color van a ir podemos definir los distintos colores podemos añadirle un material esto no lo he probado porque la verdad que no interesa mucho aquí podemos elegir la normativa que vamos a utilizar y aquí si queremos que el resultado que obtenemos tenga cierta transparencia bueno dejémoslo así luego podemos cambiarlo no pasa nada teniendo seleccionada la cara y esto configurado le damos a ok y automáticamente vemos que nos crea aquí un sólido y un sketch vamos a ocultar nuestro body en este caso y esto es el resultado que hemos obtenido ¿vale? como veis es la pieza desarrollada por los pliegues que hemos tenido fijaros el desarrollo que hace aquí y el pliegue mirad las líneas del medio las líneas rojas que hemos configurado antes etcétera etcétera en el único sitio en el que peta pues es esta parte de aquí que no no logró desarrollarla como es debido bueno el problema es porque obviamente lo que hice yo ahí pues no tenía mucho sentido claro está simplemente era para mostraros que se podía hacer que se puede hacer no quiere decir que tenga sentido a la hora de desplegar o desarrollar esto claro está hay que tener mucho cuidado con eso como veis esto sería un fallo gordo porque no despliega no nada bueno pues esto es lo que obtenemos el desarrollo aquí podemos poner la transparencia a cero si queremos ver el sólido correctamente lo que no veríamos pues son esas líneas del medio porque quedarían por el boceto de abajo pero sí que veríamos las líneas por donde esto ha de doblar bueno en este caso las líneas por donde ha de doblar son las azules digamos que esto lo que nos mostraría sería la doblez en sí vale pero ya veis que podemos obtener inmediatamente el desarrollo esto podemos meterlo en una carpeta vale para no tenerlo aquí suelto y por un lado tendríamos la pieza plegada en 3D tal y como ha de ser y en el otro lado tendríamos la pieza que debemos llevar al operario para que corte de una chapa esta forma y luego con una máquina por las líneas que le vamos marcando o que tiene aquí vaya doblando esto hasta conseguir tener esta pieza en la realidad vale esto es lo que conseguimos con esta bueno con esta herramienta simplemente desarrollar vale sería esta que tenemos aquí muy muy importante vamos a borrar todo esto porque ahora vamos a ver más cosas claro está hasta aquí hemos visto una posibilidad la otra posibilidad que nosotros tenemos recordad que aquí tenemos este sketch vamos a hacer otro sketch como el que hicimos antes en este caso no lo voy a acotar para ir más rápido fijaros que si yo hago un sketch una zeta como he hecho antes obviamente esto puede ser cualquier cosa mucho cuidado porque a veces curvas lo lleva mal y peta a veces no hace todo lo que nosotros queramos queremos de formas y demás pero bueno siempre y cuando no cante mucho nos lo va a hacer muy bien nos vamos a sheet metal clic aquí vemos que nos genera la forma vale esto nosotros podríamos desarrollarlo pues si lo único que tenemos que seleccionar es la cara que nosotros queremos que se quede fija le damos clic aquí bueno esto lo mantenemos una vez configurado queda por defecto ya le damos a ok e inmediatamente obtenemos el desarrollo fijaros que siempre tenemos que hacer las cosas para que nos queden orientadas en planta vale si hacemos las cosas de manera que no nos queden orientadas en planta fijaros que nos lo hizo bien porque el desarrollo está bien pero la línea de las líneas de doblado pues nos las ha puesto en planta con lo cual pues bueno podemos rotar el sketch este y colocarlo en su sitio pero ya es un engorro vale por eso os decía antes que es muy importante que nosotros sepamos donde vamos a hacer el desarrollo para nosotros colocar el sketch en la posición que tiene que ser en este caso si nosotros colocamos el sketch en un perfil o en un frontal pues aquí ya en principio no tendríamos problemas por ejemplo así nos vamos a sheet metal el sketch para aquí dentro seleccionamos el sketch y dale forma muy bien entonces ahora lo que si tenemos que seleccionar es una cara por ejemplo esta que esté en planta y ahora si le damos desarrollo desarrollo y aunque lo hizo bien no se porque una vez que falla ya se le va la olla completamente y fallan las sucesivas creo que es porque creo que es porque también tenemos que orientarlo debidamente se desarrolla para allá y debería de desarrollarse para acá vamos a hacer la prueba no estoy muy seguro de esto pero creo que si vamos a borrar este sketch que si lo hacemos debidamente en este caso lo puse en frontal y debería de ser en un perfil porque es un perfil obviamente frontal en este caso no creo que tengamos que hacer nunca vale siempre va a ser un perfil o una planta para trabajar en chapa vamos a meterlo aquí nos vamos a sheet metal le damos su correspondiente volumen seleccionamos bien la cara de arriba o bien la cara de abajo desarrollar ok y bueno como veis sí pero no vale porque se va por ahí no sé si tendrá algo que ver el 00 también pero es un poco un poco raro no el 00 está en el sitio no no tiene nada que ver en el momento que nos falla una vez luego ya falla no sé por qué pero bueno que tampoco es mucho problema porque nosotros este pues podemos irnos al propio boceto y moverlo nosotros desde aquí desde datos cambiar la posición vale no sé por qué motivo no sé por qué motivo lo genera donde le da la gana como al lado debería de generarlo encima pero bueno en fin lo hace así si en algún momento descubro por qué pues obviamente os lo diré bueno vamos a ver más cositas porque hay mucho más todavía nos faltan herramientas esta bueno vamos a partir de esta nosotros podemos por ejemplo partir de esta de este boceto como hemos hecho antes le damos un espesor en este caso vamos a dejarlo con el espesor de uno pero qué ocurre si yo ahora pues esta es la chapa que yo tengo y yo ahora quiero trabajar sobre esta chapa no añadiendo sino modificando esta chapa vale que esa es la otra posibilidad bueno yo puedo por ejemplo seleccionar esta cara irme a un sketch clicar en sketch sobre esa cara muy bien yo por ejemplo puedo decirle mira yo quiero una doblez quiero doblar esta chapa así y quiero ciertas distancias proyecto este punto esto ya sabemos cómo va no hay no hay nada raro medimos esto y decimos mira de aquí quiero 20 y de aquí aquí pues quiero 30 vale con esa doblez no pasa nada si esto se prolonga más para allá no importa nada que sobresalga no importa eso no importa simplemente una línea muy bien voy a meterlo aquí en su correspondiente carpetita yo selecciono la cara importantísimo la cara primero si lo hacemos al revés por cierto vámonos al módulo de sheet meta antes primero la cara con control el sketch fijaros que ahora se nos enciende esta opción clicamos en ella y automáticamente tenemos el pliegue hecho vale en este caso en lugar de añadir lo que hemos hecho ha sido modificar nuestra chapa doblarla como si estuviésemos trabajando en la realidad vale daros cuenta que lo que hicimos hasta ahora en realidad no se puede hacer salvo soldando o pegándolo sin embargo esto otro si lo podemos hacer tú puedes coger una chapa como la que teníamos aquí y doblarla vale eso podemos hacerlo el fold que es la herramienta esta como veis tiene menos cositas que tiene por ejemplo vent vale que sería este tiene menos cositas pero no así no por ello es menos potente por ejemplo pues podemos cambiar el ángulo ya le di a intro nuevamente tabulador y como veis cambia el ángulo vale mucho cuidado porque si nosotros ahora por ejemplo le damos 180 grados es muy posible que no haga nada vale no hace nada por el motivo que si dobla 180 grados aquí con esta inclinación pues es posible que pues quedase raro pete o cualquier cosa de estas por eso no lo hace me encontré con que hay ciertos ángulos que no hace no sé por qué esta opción hay ciertos ángulos que no hace si que me permite 0 por ejemplo no me permite para dejarlo recto 90 si 30 también y 35 y 45 pero hay hay ciertos ángulos que no sé por qué motivo no me permite lo que si me permite es por ejemplo perdón aquí es invertirlo de lado vale que en verde para arriba sea hacia abajo vale y podemos cambiarlo y este otro de aquí si lo activamos lo que nos permite es que en lugar de ser esta parte la que se dobló para arriba sea esta la que queda fija y la que se dobla es esta vale si os dais cuenta nosotros teníamos la chapa así lo que hizo fue doblar este trozo para arriba pero podemos invertirlo que este trozo quede aquí y sea este el que se levante vale pequeñas opciones pero que bueno que están ahí nuevamente tenemos el factor aquí este famoso y por supuesto tenemos el radio vale para darle más radio o menos radio y el unfold que lo que nos permite es ver cómo se despliega y cómo se pliega si os dais cuenta hay ciertos fallos y ciertos errores porque aquí vamos a hacer un vent aquí aquí ya bueno falló totalmente aquí ya no funciona vamos a intentar hacerlo aquí a ver vale ahí sí aquí debería de funcionar vale no sé por qué motivo falla fijaros que por ejemplo cuando nosotros hacemos el unfold en un vent si os dais cuenta aquí podemos observar las rayas del radio vale por donde doblaría y tal con el unfold sin embargo con el fold perdón con el unfold con el vent sin embargo con el fold cuando nosotros hacemos que se despliegue si os dais cuenta las rayas desaparecen totalmente no hay aquí hizo madre mía no sé qué película hizo aquí aquí hizo una película ah vale sí porque desarrolló veis ahí no las líneas desaparecen no sabemos por dónde dobla esto hay fallos bastante gordos en este en este módulo que bueno en fin lo que ya es un gordo pues por ejemplo que no me deja hacer un vent aquí no hay manera no lo añade pero no no se visualiza a ver un stand en este caso un stand sí no sé por qué bueno puede ser por estar esto inclinado pero es que no tendría por qué puede ser porque como esto va inclinado hacia allá pues puede ser por eso igual aquí estamos obligados a hacer un pequeño stand de a lo mejor pues no sé 0,1 o una cosa así para luego añadirle aquí un vent que tampoco funciona ni con stand ni sin stand no hay manera no hay manera aquí no hay manera bueno no sé muy bien por qué bajas del programa bastante bastante gordos vale bueno lo que os comentaba que nosotros podemos ir añadiendo aquí pues distintos sketches vale y podemos ir doblando la esta opción yo a mí no me gusta o sea está guay pero no me gusta prefiero más ir creándola porque veo que falla como una escopeta feria vamos seleccionamos la cara seleccionamos la arista nos vamos a sheet metal y le decimos dobla vale podemos decirle obviamente que doble para abajo si invertimos aquí esto a true vale tenemos esa posibilidad esta opción pues está genial porque podemos ir doblando la chapa como nosotros queramos el problema que tiene es que no nos permite bueno a lo mejor es que no tiene ningún sentido que nosotros añadamos este bend aquí porque estamos doblando la chapa obviamente puede ser no digo que no vale puede ser pero bueno yo creo que si en algún momento yo quiero añadir algo ahí pues debería de dejarme añadir no porque esté doblando la chapa estoy limitado solo a doblar la chapa no pienso yo no sé es desde mi punto de vista es lo lógico pero bueno no sé por supuesto podemos desarrollarlo le damos aquí clic ok y obtenemos el desarrollo vale podemos ocultar la pieza y ahí vemos pero bueno podéis observar que aquí nos ocurre exactamente lo mismo nos muestra en este caso si nos lo muestra en el canto pero no nos lo muestra sobre la pieza no nos muestra las líneas del redondeo en este caso si la de pliegue la de pliegue la ha creado bien pero no la del redondeo lo cual bueno pues es un poco extraño vale bueno muchos os preguntaréis vale y como añadimos nosotros aquí ahora pues qué sé yo un agujero aquí o un recorte o cualquier otra historia funciona esto pues sí claro que funciona para ello utilizamos par design por eso os dije antes que era importante usar par design porque si no usamos body pues no nos va a dejar añadir estos agujeros tendremos que hacerlo ya con par y es un rollo porque tenemos que andar con operaciones booleanas y por supuesto vamos a perder las posibilidades de configurar o de cambiar ciertos aspectos como por ejemplo el ángulo este de aquí vale nosotros aquí podemos trabajar libremente seleccionamos esta cara plantamos sketch ahí mismamente pues mira podemos utilizar la opción de proyectar para proyectar esta curva y así encontrar el centro y bueno pues podemos poner aquí un agujero esto ya es como como hemos hecho siempre una extrusión le decimos que hasta la cara y pincho la cara de atrás para que no me haga más agujeros por ahí en el caso de tener más cosas vale esto ya podemos hacer lo que nosotros queramos un redondeo aquí y otro aquí para que esto no no haga daño a los niños bueno pues seleccionamos este seleccionamos este redondeo y simplemente pues metemos el radio que necesitemos en este caso vamos a darle dos vale ¿puedo desarrollar esto ahora? ¿puedo desplegarlo? pues por supuesto que puedes nos vamos a sheet metal seleccionamos esta cara y nuevamente le damos aquí clic aceptamos y ahí tenemos el desarrollo con agujero y toda la pesca como podéis observar vale lo de que salga así transparente ya os comenté que vais aquí al unfold en vista y podemos poner esto en cero para que no esté transparente vale para que sea un sólido lo de la transparencia es nada más que para que podamos ver estas líneas vale que a veces nos pinta y a veces no pero bueno la pieza la tenemos desplegada esto podríamos pasarlo a CAD o a lo que sea para luego llevarla a una máquina de pues de osicorte o láser o lo que sea que corte la chapa y una vez tenemos la chapa recortada con el agujero y los redondeos y demás la llevaríamos a otras máquinas que son las que por estas líneas se van a encargar de hacer los dobleces con el ángulo que nosotros queramos vale vamos a ver más cositas porque alguno se preguntará bueno hasta ahora hemos visto cómo ir creando la chapa tenemos dos métodos como hemos visto uno podemos ir añadiendo o el otro podemos partir de la chapa e ir doblando la vale podemos utilizar el método que nos parezca pero y si yo ya tengo el modelo hecho es decir y si yo ya tengo la pieza hecha vamos a cerrar esto y vamos a crear un nuevo objeto en este caso vamos a crear algo muy sencillo vale para no hacer el tutorial tan largo porque llevamos ya una hora y 16 minutos bueno tranquilos ya acabo cogemos el plano x y seleccionamos un rectángulo no le voy a dar dimensiones ni nada simplemente así vale yo este rectángulo lo destruyo en este caso no sé por qué no me deja body tengo sketch tengo ah bueno le di creo que le di a esta me equivoqué sí correcto le di a la pieza que no era vale yo tengo esta pieza y aquí pues por ejemplo bueno vamos a complicarlo un poquito nada más vamos a inclinar perdón vamos a inclinar esta pieza vamos a seleccionar de plano neutro este y vamos a meterle aquí pues unos 30 grados pero la dirección al revés vamos a tener esta pieza a esta pieza vamos a hacerle un vaciado y le vamos a dar un milímetro hacia el interior y por supuesto intersección no quiero arcos ni ninguna historia imaginémonos que nosotros tenemos hecha esta pieza podemos esta pieza convertirla a chapa bueno pues podemos sí señor que podemos vámonos a a sheet metal lo primero dentro de sheet metal lo que nosotros tenemos que hacer aquí pues es utilizar las opciones que nos quedan vale las opciones que nos quedan nosotros podemos seleccionar este punto si seleccionamos este punto fijaros que se nos activa esta opción esta opción que es lo que nos hace pues esta opción nos permite hacer como podéis observar un desahogo este desahogo tiene muy pocas opciones que sea seleccionable o no que sea perdón aquí en datos el nombre y el tamaño siempre cuadrado vale nunca podemos hacerlo rectangular siempre cuadrado vale podemos darle el tamaño que queramos normalmente estos desahogos suelen ser pequeños vale podemos seleccionar varios puntos y darle a la operación y nos va a hacer el desahogo a la vez en todas ellas vale como podéis observar para qué queremos el desahogo bueno pues el desahogo ahora nos sirve para seleccionar por ejemplo esta arista y decirle créame un venta aquí perdón aquí tengo que añadir antes seleccionar esta arista y a ver si me acuerdo como era esto crear un gap ahí está creamos un gap a este por ejemplo pues podemos darle uno para que se queden así medio unidas vale seleccionamos esta arista bueno podemos seleccionar varias a la vez claro está exactamente igual que en el otro seleccionamos varias aristas gap y aquí bueno pues le metemos por ejemplo uno para que queden más o menos unidas vale aquí puede que nos dé algún problema por esta inclinación ya veremos a ver vale como veis hasta el momento la cosa va bien espero que aquí no nos arme ninguna porque con una inclinación no lo he probado lo he hecho con un con un rectángulo pero con una inclinación no vale lo siguiente que nosotros podemos hacer es seleccionar no recuerdo si era esta arista le damos clic aquí no era a ver si me acuerdo como era esto no vale lo que tenemos que hacer es seleccionar esta arista esta esta y esta y ahora le damos a este al de crear un bend y falló no sí falló pero pero guapamente en algunos lados sí y en algunos lados no lo de la inclinación lo lleva mal lo lleva mal porque aquí bueno pues se ha creado vamos a hacerlo con una forma recta sin la inclinación vamos a quitar todo esto y vamos a quitar esto la inclinación como podéis observar porque no me está funcionando este porque no tengo la cara seleccionada bueno ni con la cara seleccionada borrar nos vamos a part design y vaciado uno e intersección ok falla mucho ya os digo no es un módulo muy competitivo pero bueno es lo que tenemos no hay no hay más a ver sirve para hacer muchas cosas vamos a hacer vamos a hacer unas cuantas piezas que ya veréis que os gustan que os van a gustar no es tan malo como puede parecer vale seleccionamos los cuatro puntos y le damos aquí créanos un desahogo en este caso pues lo dejamos de dos vale aquí seleccionamos las aristas exteriores ya él interpreta las interiores y le damos a que cree un desahogo esto es dividir dividir esas caras vale pero no las necesitamos que estén tan separadas con que estén siempre pulso intro la manía de pulsar intro que tengo uno ahí vale con que estén digamos unidas pues ya más o menos vale bien seleccionamos estas aristas y creo que acabo de darme cuenta de dónde estaba el problema y le damos aquí a crear un vent y vamos a ver lo que ocurre vale ahora funcionó perfectamente lo veis no pues no era no era problema lo que pasa que hay algunas veces que cuando aquí esto está unido vale da como problemas igual aquí debemos meterle aquí en este en el desahogo que hemos añadido que es este en lugar de uno para que las dos paredes estén juntitas pues igual debemos darle 0,9 o una cosa así y vuelvo a darle a intro coma 8 y pulso tabulador para que quede entre ellas no sé si lo hizo aquí teóricamente debería de haber entre ellas pues un huequecito pero bueno no se ve vale porque muchas veces ese es el problema que al estar unidas pues al programa se le va la olla y no nos lo despliega bueno una vez que hemos hecho esto que más podemos hacer pues por ejemplo seleccionar la cara del medio y decirle eh generame el despliegue de esto le damos a ok y nos da un guapo error y el guapo error pues es porque este solid bend vamos a meterle aquí vamos a ver claro es que lo hice al revés era 1,2 ahora ahora tenemos el hueco bien o 1,1 algo así vale lo hice al revés le resté en vez de en vez de sumarle 1,1 para que tengamos una pequeña separación entre ellas si no obviamente pues peta yo eso a ver no soy un experto en chapa yo no sé si eso es normal o no es normal supongo que expertos que tenemos por ahí de chapa nos lo dirán vale le damos a crear el bend este y ahí está nos creó el bend vamos a ver si ahora obtenemos el desarrollo bien porque al estar unidas ahí como que está soldado y no no lo hace por eso peta le damos aquí a a desarrollar por defecto veis y ahora sí o sea no era problema de no era problema del programa era problema de que yo lo estaba haciendo incorrecto y en la pieza anterior inclinada pues seguramente era lo mismo teníamos las paredes juntas y al estar juntas no no las no hace el desarrollo porque es como si estuviesen soldadas no puede hay que cortar en una palabra tiene que haber agujero para que para que pueda hacer el desarrollo bueno como veis nos permite también a partir de una pieza que tengamos nosotros hecha desarrollarla o sea convertirla en chapa y desarrollarla vale hacer el despliegue de la chapa tenemos las dos cosas por un lado el despliegue y por el otro lado la pieza montada hombre podemos claro está añadir más cosas vale si queremos aquí añadirle un vent para que sea así pues se lo podemos añadir clicar en esta cara y le damos a crea el desarrollo y nos crearía otro desarrollo más vale con el vent que ha añadido aparte lo único que me choca a mí pues son las líneas esas que a veces las pone a veces no es como si aquí en en la operación de desarrollar esto a veces estuviese activo o no pero es que no tenemos opción de activar o desactivar hay veces que las pinta y veces que no no sé muy bien no sé muy bien por qué lo hace o por qué no lo hace o igual se confunde con algo no sé pero bueno el caso es que hombre pues se pueden conseguir cosas bastante chulas vale en próximos vídeos pues vamos a hacer ya veréis vamos a poner aquí fricat sheet metal vale que lo estoy preparando para próximos vídeos nos vamos aquí a imágenes y vamos a hacer una caja parecida a esta que tenemos aquí vale una chapa parecida a esta si consigo que abra hoy ahí está una cosa parecida a esta que son las cosas que se pueden hacer todos estos agujeros todas estas perforaciones etcétera etcétera todo esto recordad que hay que hacerlo con par design vale hay que hacerlo con par design algunos estarán preguntando si podemos doblar esto hombre podemos doblarlo pero no nos va a funcionar el utilizar este boceto vale este boceto no nos va a valir nos puede valer como referencia vale como referencia para decir mira tiene que doblar por aquí vale pero sí que podríamos hacerlo colocando un boceto aquí en principio podríamos hacerlo colocando un boceto en esta cara bueno pues podemos proyectar por ejemplo esta línea será si la coge no la coges no me coge esa línea bueno pues mira es que estas líneas deben de ser de construcción o alguna historia de estas como él las pone habría que analizar el boceto bueno la pinto yo a ojo y ya está vale pero sí que podríamos hacerlo perfectamente seleccionamos la cara seleccionamos la línea nos vamos aquí a sheet metal y le decimos dóblame la y ya está la ha doblado mal pero la ha doblado porque ha hecho ahí una cosa realmente rarísima esta opción de esta opción de doblar no funciona muy bien obviamente no sé por qué desaparece el desagogo ah ya sé por qué no igual es por culpa de que yo dibujé esto a ver un poquito más atrás como no proyecté la línea pues igual estoy muy cercano aquí vamos a ponerlo un poquito más atrás a ver si es por eso cara línea cara línea acordaros que esto siempre es primero la cara y luego la línea sí pues será algo de eso de todos modos bueno no lo hace muy bien ahí hace una cosa hace una cosa bien rara pero que bien rara el pliegue que intenta hacer es que intenta por lo visto añadir un bend cuando ya lo tiene después se puede pero no lo hace bien bueno obviamente no yo no utilizaría esto para hacer un desarrollo vale para eso ya lo dibujaríamos nosotros vale ya para eso pero bueno la pregunta que mucha gente se puede hacer es puedo utilizar esto para volver otra vez a plegarlo bueno en principio puedes otro es que lo haga vale esa es la la pequeña diferencia bueno pues como veis esto es el módulo de chapa como os decía en próximos videotutoriales vamos a hacer algo como esto y alguna otra más que os he puesto yo por ahí por el grupo de facebook os dejaré una pequeña práctica para hacer en el grupo de facebook en unos días con las cotas y tal para que intentéis hacerla con lo que hemos visto en este videotutorial a ver si lo conseguís hacer sin mayor problema vale si os fijáis aquí pues nos muestran muchas cosas que podemos hacer con él cosas como por ejemplo a ver si encuentro esto esta especie de de tronco de cono pues no se puede hacer con fricad yo lo probé y no logré desarrollarlo a ver si alguno que sea experto en chapa a lo mejor le encuentra la forma porque ya os digo que como hay factores y hay historias que hay que tener en cuenta a lo mejor a mí yo cuando el tronco de cono lo hice le puse el desahogo la cara plana y cuando lo desarrollé pues me dio error con lo cual hice varias pruebas lo logré hacer sobre un cilindro recto una vez no lo volví a conseguir hacer más no sé si es que algo hago mal o que fricad simplemente falla pero bueno este tipo de piezas yo no logré hacerlas en fricad si lo logré hacer en solidwork y demás pero y en inventor pero no en fricad vale pero bueno como podéis ver podemos hacer cositas bastante chulas pues eso plegando plegando chapa vale distintas piezas que podemos observar por ahí vale que hay aquí en en google pues hay un montón de cosas de gente hechas por ahí a lo mejor no es lo mejor de lo mejor que se puede hacer seguro se puede llegar a hacer cosas de más nivel pero bueno a ver para ver una muestra bueno algunas cosas son de Fusion 360 y otros programas hay que tenerlo en cuenta que no todo lo que vemos aquí es de es de fricad por ejemplo pues este cochecito que tenemos aquí sí que se podría hacer con el módulo de chapa porque no es nada más que chapa doblada y chapa recortada vale porque ojo que nosotros podemos yo he dibujado la chapa de una manera pero fijaros que nosotros podríamos dibujar la chapa con este contorno sin ningún tipo de problema y luego añadir otra doblada aquí falta el radio vale pero podríamos dibujar esto que le diera el espesor y luego ir añadiendo otro trozo doblado eso no tenemos problema y recortar por supuesto gracias a a par design vale eso podemos ir añadiendo bueno lo vamos a ir viendo en las distintas prácticas que vamos a ir creando pero os quería yo mostrar una cosita que había por aquí y ahora no encuentro a ver si aparece quizás ya la he pasado había una pieza de un carrito de estos de los supermercados de la compra para que vierais un poco pues eso y ahora pues el otro día que estuve yo mirando aparecía la piecita por ahí y ahora pues no la veo por ningún lado basta que haga falta ya sabéis la ley de Murphy no bueno veis aquí las típicas piezas que se pueden hacer estas típicas piezas hombre ya para hacer butrones de estos bueno pues eso ya hay que hacerlo con par design estas perforaciones tienen que ser con par design ahí nos tenemos que apañar no tiene el propio programa como si lo tiene por ejemplo Inventor SolidWork Katia todos estos que tienen herramientas para perforaciones para este tipo de bueno yo lo llamo butrones no sé cómo se llama esto porque es como una especie de empotramiento para adentro no es empujar la chapa incluso hacerle un agujero no sé cómo se no sé cómo se llama sé que tiene un nombre pero no sé cómo se llama realmente yo siempre lo llamé pues eso butrones o empotramientos pero bueno podéis llamarlo como queráis o buscar la definición correcta que sería lo más adecuado bueno pues no encuentro la chapa del carrito basta que hiciese falta para que no aparezca por ningún lado bueno veis ahí piezas con los desahogos que hemos comentado obviamente veis que bueno que el módulo de fricad es bastante limitadillo vale es muy limitado a la hora de hacer trabajos con chapa pues nos sirve para hacer pues cositas así pero claro cosas muy 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 complejas no las podemos hacer con con el módulo de fricad bueno pues no aparece el carrito por ningún lado igual es que me lo pasé sin querer bueno ya veis piecitas aquí a ver si veo por ahí el carrito de marras que era el que os quería mostrar no sé dónde está todos los días que he buscado cosas de chapa y tal ejemplos y demás me aparecía todos los días y ahora que lo quiero ver ahora no aparece bueno pues vamos a dejarlo aquí porque veo que el carrito ha decidido pasar de mí cansó de mí y no aparece bueno simplemente es una pequeña chapa con una rueda se veía por ahí la imagen y no sé por qué pues no aparece ahora no sé siquiera si era de fricad es posible que fuera de otro software no lo sé bueno da igual dejamos aquí el vídeo ya os digo vamos a hacer práctica sobre esto vale que es donde mejor podemos ver lo que puede hacer fricad y los problemas que nos puede dar ahora mismo hemos visto un poco más o menos lo que es la teoría y ahora nos queda practicar que lo iremos viendo en sucesivos vídeos como os digo también tenemos pendiente todavía terminar la la cizalla hidráulica nos queda una pieza y el ensamblaje que veremos el módulo de ensamblaje el módulo de sheet metal lo damos por visto como veis es muy pequeño no tiene grandes cosas y no sé si aquí tiene no aquí tiene las herramientas que hay y no hay más esta es la de vent y bueno pues esto es todo amigos nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima nos vemos en el próximo